Yo creo que como River sigue sin cerrar a Paulo Díaz, como Boca no va a anunciar lo de De Rossi hoy, creo, como Salvio se está haciendo la revisión médica y firma en un rato, o ya firmó, no sé, creo que la noticia igual va a ser Boca del día, pero tiene que ver con otra cuestión, que venimos hablando mucho, mucho en este programa, antes que en ningún lado, estoy seguro de eso, pero que ahora van a hablar todos y en realidad algo habló. Adidas es la nueva marca deportiva que viste a Boca, absolutamente confirmado, lo tiene que confirmar la asamblea el lunes, como bien contó Martín, pero ya hoy le comunicaron oficialmente y ya están, contrato va, contrato viene, contrato va, contrato viene, así que Adidas ya tiene a River, ya tiene a selección argentina y ahora tiene a Boca. Nike ya confirmó que no puede igualar la oferta de Adidas y además, sí, desde Adidas se comunicaron con River, le dijeron, tenemos que renegociar el contrato, que finaliza en diciembre de 2021, sí, o sea que le faltarían bastante, dos años y medio, pero que de todas formas van a renegociar teniendo en cuenta la relación de 35 años y teniendo en cuenta el nuevo contrato de Boca. Esto es fresquito, fresquito, pero esta es una de las camisetas que trascendió y yo creo que Martín Costa sabe algo más, porque vos estuviste en una reunión en la cual viste estas camisetas hace un tiempo. Sí, pero no con, yo vi un modelo de camiseta que Boca tenía ganas de estrenar en este semestre, que creo que no va a poder ser, porque al cambiar de más, bueno, quizá la indúmenla. La tiene también, ¿eh? ¿La de los colores? La de los colores. La tiene también. Bueno, si es la de los colores es probable que en algún partido se pueda llegar a utilizar, tiene mucho que ver con la historia, con Caminito, con algo que Boca tenía en esta cuestión de marketing, que Boca hizo en el tiempo, River también, pero Boca, me acuerdo que ya en la época de Macri y se hizo fuerte con Angelisi de presidente, con la más tradicional, la más loca de todas, que fue la rosa, y esa rosa siempre nos han dicho que fue la más vendida de las alternativas. Bueno, es todo un tema el de la camiseta, pero no solo por lo que significa para River, para la selección, sino para Boca después de tanto tiempo. Había un cierto desgaste, había cuestiones que no se resolvían, siempre contaban en Boca, de indumentaria, y ahora el 29, el 29 creo que es lunes, es el día que la asamblea de representantes va a terminar aprobando la propuesta que tiene que empezar a confeccionar ya mismo. Adidas necesita un tiempo, son estos seis meses, para lo que quiere la gente, es, creo, por lo que cuentan en las redes sociales y en las encuestas que se hacen en los programas partidarios, la gente quiere que Adidas recurra a la camiseta del 81. Ah, y eso es un penal para la producción que ya está buscando la del 81, no me acuerdo. Es la de Diego, es la de Diego, el jugador más grande que dio la historia del fútbol, seguramente. Que surgió de Argentino Junior, claro. Sí, sí, pero que es hincha de Boca. Oh, Independiente, ¿no? No, no, no. ¿Qué? Lo dijo una vez, pero no, es de Boca. Que todavía vas a poner en duda que Maradona es de Boca, no me hagan perdido. No, Maradona está muy identificado con Boca, pero para mí es hincha Independiente, perdónenme. Bueno, no están a mí. ¿Vos decí que no? No, de ninguna manera. Un tipo al que vi sufrir, como lo vi en el palco, no creo que sea Independiente. Ah, bueno, pero será de los dos. No, porque nunca lo vi en el palco Independiente, querer tirarse del palco para abajo porque... Esta es la de Maradona, mirá, ahí está. Esta es la camiseta más linda, creen los sucesos. Esta es la que quieren hacer. Y esta es la que la gente pretende que se haga otra vez. ¿Qué era el... ah, Scab? Ahí está. Bueno. Obviamente que ahora va a ir con un sponsor, ¿no? Claro. Lo que la hacía linda aquella era la que no tenía de sponsor. Estaba vacía. Claro. Creo que después vino... ¿Vino Maravilla después? Sí, ¿no? La primera. Bueno, hace rato veníamos hablando que sí, que no, que se daba, que no se daba. La verdad que yo era muy incrédulo porque parecía raro que no se animara Nike a hacerlo, pero de un día para otro me dijeron, no, mirá que ahora cambió, no lo van a hacer. Es más, yo te digo que en Adidas creían que Nike lo iba a lograr, que le iba a igualar, porque era igualarla más un dólar y ya estaba. La fortuna que le ofrecen a Boca, imagino que por asamblea... Hay una cuestión, porque a mí me dijeron por asamblea, las encuestas que yo vi hoy no dan al oficialismo holgado. ¿En cuanto a las elecciones? Sí. En alguna lo van perdiendo incluso. ¿La asamblea puede traer una sorpresa y que le voten en contra? No, porque en la asamblea hay mayoría, no, no. No hay problema. No, no, no hay problema. Después, lo que pasa a fin de año es otra historia. Lo que sí la asamblea va a aprobar este nuevo contrato y le quedará a quien gane a partir del mes de diciembre. Bien, ahí tenés otra, mirá. Algo que te gusta. No, no, yo digo por lo que creo que a la gente es la que más la identifica con esta nueva marca que va a tener Boca. O no, ahí estoy preguntando a un hincha que está afuera, sí. Dice que sí, ¿ves? ¿Te gusta más esta chiqui que la de Nike? ¿Sí? ¿Ya te la vas a ir a comprar? Le estoy preguntando a un hincha de Boca que está afuera de mi cámara. ¿Si hay doble XL? Si hay doble XL porque es muy grandote. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, y lo que sí sé, Nico, porque inmediatamente pregunté de tantos años de estar en River, una cuestión de... Si me tuviera que ir a hablar con alguien de la marca de la pipa, no puedo ir porque no conozco, no tengo relación. Pero con la gente a día, fue una cuestión de tantos años, sí. Me dijeron, no, no. Ya renegociamos el contrato con River. Ya les avisamos que no se preocupen. Nosotros vamos y renegociamos con ellos porque corresponde. ¿Por qué no vamos a dilapidar los 35 años de relación que tenemos? Después habrá que ver cómo negocia River. Es otra historia. Ficáselo a este señor que está acá sentado, que cuando yo decía que automáticamente River va a golpear la puerta... Yo te dije que va a... No, no, vos me dijiste que no, que el producto Boca valía más que el producto River. ¿Te acordás que discutimos eso? Yo te dije que está bien que Don Ofro... Ya lo debería estar haciendo, sobre todo que no pueden salir a comprar un jugador de 5 millones de dólares, que eso es un tema. ¿Te acordás como me decías, no? Pero porque si Boca vale más, ¿qué tiene que ver? Y yo te decía, no, River va a ir, señor Adidas, usted va a hacer esto. Yo te dije que no sé qué hará Adidas. Lo que está diciendo Hernán, Adidas no... A ver, es una empresa líder, no va a cometer la grosería... ¿Cuándo le veas el contrato a River con Adidas? No va a cometer la grosería... Dice el año 2021. De dejar tirado a River. ¿Cómo? Creo que ese es el final. Ah, ¿lo sacás? Pero no es lo que me dijeron a mí, ¿eh? Los agentes de Adidas. Ah, nunca te lo van a decir. O sea, ¿va a dejar...? ¿Va a dejar...? Creo que sí. ¿Lo de...? Creo, ¿eh? Creo que Boca pidió que... No, 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 pero esto... Veremos el tiempo, que es lo que confirma, pero... No, no, esa parte llegó a la sede. Todo lo contrario me dijeron a mí hoy. Ah, bueno. Pero bueno, puede ser que... Yo tengo entendido que la apuesta fuerte pasa a ser Boca, a partir de ahora. Otra vez. Sobre todo con... Te estamos explicando recién que no, que Adidas va a ponerse el día con River. Ah, ¿ustedes qué van a explicar? ¿Cómo se va a asociar con un equipo que no tiene 5 millones de dólares para comprar un jugador? ¿Me estás cargando? Ustedes no hablan del tema. Ajá.